Alto impacto, Jessica Sirio con su bikini, toalla y anteojos blancos. Compartió su nuevo traje de baño en las redes sociales y sorprendió a todos con los outfits que acompañó. La modelo y conductora Jessica Sirio sigue marcando tendencia en las redes sociales compartiendo todos sus looks para este verano. En las últimas horas, compartió con sus seguidores un look de entrecasa, pero sin perder el estilo, ideal para este verano, bikini y toalla en la cabeza. Lo cierto, es que la esposa del político Martín Insaurralde es fanática del verano y siempre está causando impacto, tal como lo hizo en su último posteo, donde se fotografió en su pileta con una bikini negra con detalles blancos, una toalla blanca en la cabeza. Como toda una diva de Hollywood, cautivó a todos sus seguidores de Instagram al posar con una bikini de dos piezas de color negra, con un estampado que tiene como dibujo estrellas blancas, el corpiño es rectangular estilo crap top y la bomcha, diminuta tipo coulalis. El detalle que más llamó la atención, fue el detalle de la toalla blanca en la cabeza que lo acompañó con unos lentes blancos que le dan un toque chica a la foto. Como empezaron la semana. Yo con ganas de estar así todo el día, escribió la conductora en el carrusel de fotos que compartió y que a los pocos minutos, sumó muchos me gusta y comentarios de sus seguidores. Jessica Sirio y su fanatismo por los trajes de baño. Los días de alta temperatura son muy bien aprovechados por Al Influencer y es por eso que siempre se toma unos minutos para compartir sus mejores trajes de baño con sus fans de Instagram. Una de las apuestas de la modelo, fue una bikini turquesa con un estampado psicodélico. La bikini es de dos piezas para la bombacha tipo coulalis que se ata de ambos lados de la cintura y el corpiño deportivos, de color celeste con ilustraciones psicodélicas. A este look lo acompañó con el cabello suelto, con ondas en las puntas y flequillo recto. El make-up fue con tonos neutros, una máscara de pestañas, rubor y un brillo glows en los labios. Gracias por ver. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación. Gracias. 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 Gracias.